Caracol Podcast presenta Y hablando de mundial, esta es la pregunta para los tuiteros y los oyentes Entre Brasil y Argentina, ¿a cuál le ve usted cara para llegar a disputar el título, la final? Queremos aclarar que si se llegaran a encontrar Argentina y Brasil, solamente se podrían enfrentar en semifinales La explicación es por qué Martín no puede jugar la final No podrían jugar la final Sí, Hernán, perdóname, perdóname una cosa Te elevaste Sí, 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 me fui, me fui Bueno, entonces voy a contar ¿Me repites? Perdón No, no te voy a repetir, vos le vas cogiendo el hilo a la vaina Sí, cuéntame, cuéntame No, Argentina y Brasil en la pregunta Ah, no puedo jugar la final Hernán, no puedo jugar la final, sino porque llegan a... se enfrentaría en semifinal Hasta ahí Pero no es porque... Sí, yo no... Porque alguien dice... bueno, ¿y por qué lo hicieron así? ¿no? Yo creo que fue el producto del sorteo, ¿no? Es un sorteo Sí, digamos que el sorteo de las llaves fueron quedando así Exacto Entonces el primero de un grupo se enfrenta contra el segundo del otro, el segundo del uno contra el primero del otro Así, entonces, digamos, por enfrentamientos van llegando, van llegando y no van a poder jugar final No, porque así no está establecida las llaves Sino que lo más, digamos, lo más pronto que se van a encontrar sería en semifinal Es decir, la única posibilidad es que argentinos así choquen entre sí en semifinales Pero por supuesto... Esa es la única posibilidad Bueno, uno de ellos avanzará y ese es el que queremos saber cuál llegaría al final No, pero... sí, no, respecto a la pregunta, si no, no es una ley, no, 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 simplemente así se dio Sí, es por sorteo, ¿no? Por sorteo, exacto A propósito de eso, Martín, Juan Pablo Rosas pregunta ¿Qué subcampeón de la final del Mundial ha sido rival, digno y pudo haber ganado el título? Para mí, de pronto, países bajos del 74, son muchos equipos, Hernán Porque también llegó en el 78 a la final También me encantaba, sí, a mí me encantaba ese equipo Sí, pero tenés razón, era más equipo el del 74 con Cruyff Pues Cruyff no estuvo en la final del 78, ¿no? Igual un equipazo también del 78 Y estos dos equipos mucho mejores que el otro finalista de 2010 Ah Contra España, mucho más brillante, mucho más vistoso, con mucho más talento Mucho más arte, porque eso era arte, eso no era fútbol lo que ellos hacían Muy bien Nesquens Nesquens, Nesquens, Urbier Estaba Rensenbring Rep Rep, jugadorazo Rapidito Había uno que no jugó en el 78, pero jugó en el 74 Van Haneghem Eso es mucho animal, un zurdo No, pero había un jugador de una calidad, Kroll Un defensa central Rudy Rudy Kroll Qué jugador No, eso no era un jugador, eso es lo que era un marrano Bueno Eso es una marranada, eso no es fútbol, eso es marranada total Lo del 74, sigue todo el estudio No, no sobra advertirle a los oyentes que tenemos que ir mezclando temas del mundial con temas de la casa Por ejemplo Con Farándula y también con Cumis Bueno, el tema de la casa hoy es Julio Comezaña lo sacaron del junior Él mismo dijo Oye, a mí me sacaron del junior Ah, sacaron a Julio X del junior de Barranquilla Eso desde anoche estaba más o menos organizado Y finalmente la palabra, yo creo que la tiene el dueño del cuento que es Don Fuachar Entonces, ya había dicho Comezaña en los partidos estos de finales Había insinuado y se había visto que no tenía equipo para disputar título ¿No es cierto? Él lo dijo varias veces Que eran lesionados, que no sé qué Y hay jugadores que bajaron muchísimo el rendimiento y tal Y bueno, entonces dan un timonazo Pero no sé si es patada de ahogado o qué Y a quién van a encargar Porque lo último que supe Es que lo más fácil es llamar a Reyes Interinos Sí, pero Reyes también Alguna vez en la vida tiene que ser rápido Y dice, no, yo Interino no A mí sí me dan el cargo en propiedad Me quedo No, él va Simplemente lo llaman y él va Hernán, y pues hay que ver si va de técnico el Lionel Que el Lionel lo va a negar obviamente porque está en otra cosa No, no, Lionel ya dijo Mire, probablemente ellos hayan hablado con mi representante Yo hasta ahora estoy dedicado a Águilas Pero también es bueno recordar que el Junior sacó dos técnicos en cuestión de meses Sacó ese Juan Cruz Llega a Comezaña Sacan a Cruz Sacan a Comezaña O sea que están Pero, pero, pero El, por la rama, ¿cómo es que se dice? La rama se rompe por lo más frágil Y los jugadores, ¿qué? 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 Alguno tiene responsabilidad Alguno sale y dice, hombre, qué pena Es que yo estoy, me siento mal He bajado mi nivel No sé, tengo problemas familia No, los jugadores intocables Yo creo que ese es un vicio de todos los equipos colombianos En suramericanos Lo más fácil es echar al técnico Y no echar cuatro o cinco jugadores, ¿no? Cariaco, Zambuesa saldrían Y bueno, me imagino que tienen mucho pedido La última etapa de Comezaña Entonces esta fue muy corta Porque, bueno, ganó siete partidos Empató dos y perdió seis Ajá, no, entonces Esta última etapa, ¿no? Que es la décima, ¿cierto? Sí Sí, bueno Es la décima de él Esa es la noticia La noticia del día Lo otro es en campo de especulación Ahora, ¿quién atenderá el próximo compromiso del junior? Como dice Martín, debe ser Reyes Que trabaja con el Barranquilla Y es un hombre ahí de la casa, ¿cierto? Le darían por segunda oportunidad Bueno, ese sería ya Arturo II Le dan dos veces el junior de Barranquilla Si es que se lo dan Bueno, Martín, hombre Hay un dato que encontré Que me pareció buenísimo Hablando del mundial Solamente hay seis jugadores En la historia de los mundiales Que jugaron dos mundiales Por dos selecciones diferentes Cuando se podía El primero Bueno, el primero es un zaguero argentino Luis Monti Por allá del treinta y pico Ese era como, parecía un jugador de rugby ¿Oís? Un zaguero, ¿no? Monti Y ahí vio a Monti Sí Y entonces lo pintan pues como si, como si fuera un jugador de rugby Un verdadero músculo Pero bueno Era un jugador muy importante Tuve la oportunidad de saludar y conocer en Alemania A don José Santa María José Emilio Santa María Defensa uruguayo Que jugó en el 54 para Uruguay Y en el 62 para España En Chile ¿Jugó con España en Chile? Bueno Y con Uruguay en Suiza Bueno Puskas el húngaro Que jugó para su país en el 54 Perdió la final contra Alemania Y después jugó Creo que también en el 62 con España Así fue en Chile Puskas Que pues nació en Magyarjozac Muy bien Buena pronunciación Hungría en húngaro Así se dice Magyarjozac Por eso le decían los Magyares Bueno Exacto El brasileño José Altafini Jugó el Mundial del 58 Era el titular Comenzando el Mundial ese Pierde el puesto con Babá Pero Altafini juega Para Brasil 58 Y después juega Para Italia 62 Bueno Y estos son más recientes Martín Por Rosineki Por Rosineki Rosineki con Yugoslavia En 1990 Sí Luego viene pues La guerra de los Balcanes Y jugó para Croacia En el 98 Muy bien En Francia Y Que te iba a decir Había uno Vos Atilio de María Ah ese argentino También jugó para Italia Sí Jugó para Argentina También En la época En dos Mundiales Pero no lo tengo Pero no lo tengo Como No lo tengo Tengo a Monti Jugó en el 30 Sí Con Argentina Y en el 34 Con Italia Atilio de María Antes de María Antes de María Bueno Y después de Procineki Hay otro jugador Stankovic Jugó para Serbia ¿No es cierto? Yugoslavia Y para Y Yugoslavia También Claro Y Serbia Bueno Son muy pocos Los jugadores Bueno Ya eso no se puede Fue Serbia Y Montenegro ¿No? También Sí Montenegro Pues Ya después República Aparte Pues De Serbia Sí Por supuesto Bastante interesante Tema No Pero Fíjate que hay una Reglamentación Que tiene que ver Con un caso En Colombia Navarro Montoya Hijo De Argentina Un asilio en Medellín Jugó para Selección Colombia De mayores Y después de eso Fue impedido Como era obvio De jugar por Argentina Ya estaba aplicada La norma de De FIFA Navarro Montoya Pero hoy en día Lo llamó Choa Claro Pero mira que hoy en día Yo sí veo que hay jugadores De sus 17 Y sus 20 Que juegan en una selección Y después pueden optar Por otra No pero es porque Son sus 20 Ahora ya en mayores De votaste en mayores Actuaste Y ya no hay nada que hacer Así es Exacto Pero en sus 20 Hay unos que han Digamos Si se ha dado El caso Que juegan Juegan en sus 20 Con una selección Después ya Deciden Que quieren jugar Para la de mayores Con otra Eso ha pasado Eso sí Eso es cierto Pero bueno Bueno Martín Hablando de Partidos amistosos Ayer México Perdió Un partido amistoso Con Suecia Fue ¿No? Suecia Perdió 2-1 2-1 Por supuesto Arrecian las críticas Contra Martino Porque creo que no En Girona El gol El otro gol De Suecia El de la victoria Fue También se retiró Bueno Qué rico que me preguntes eso A ver Qué bueno hacer un programa Que se llame Qué rico Pero de farándula Y hablar como de danza De baile A mí me encanta Como sabes También El ballet clásico Muy bien Bueno Rose Tubert Pues no aceptó Shakira Primero aceptó Y luego se arrepintió Luego Ella reculó Pero había un Balvin Que también rechazó Sí Sí Balvin Se montó al bus Del rechazo Y el otro El otro Maluma Maluma Sí No Si vas con todas Ese va a ser ¿A cómo mijo? Con Nicky Minay Que es una cantante Que a ti te volvería Completamente loco Y la libanesa Miriam Fares Una gran cantante De Beigut Martín Sí Bueno sí Entonces así Van a cantar la canción Tukoch Tukaj Ah no Tukoch Taka Así se llama Hernán sigue tú Sí Te agradezco mucho Porque doña Julieta Rodríguez No tiene nada que ver con fútbol Te pide un favor Martín Dice Mi hijo hace parte De la liga de canotaje De Bogotá Y por la demora En el ministerio del deporte Para el reconocimiento deportivo De la liga No puede competir En los nacionales De canotaje Ha entrenado Todo el año Esto es injusto Pues tiene usted razones Pero ese ministerio del deporte Para Le estamos pidiendo al ministerio del deporte Que se apersone El tema de la federación de fútbol Y no hemos podido Y ahora No han tenido tiempo De darle reconocimiento A la liga Esa es liga de Bogotá Para canotaje Pues doña Julieta Contemos con Contar el tema Pero no Contemos el tema Y ojalá se pueda resolver Vamos a tratar de desmadejar el ovillo Imagínate un pelado Entrenando todo un año Y la mamá Y la familia Ilusionándolo Vamos Y no Que es que no puede competir Así de sencillo Ah Entre eso Martín Y ese caso parecido Pues no parecido Pero en Qatar Ayer tuvo una experiencia ingrata Un reportero Danés ¿No es cierto? Así fue Hernán Bueno Es decir Por esa misma razón Los muchachos de la tele Me han confirmado hoy No enviaron a Moure Y a De Francisco a Qatar Porque ellos están acostumbrados A hacer trabajos De campo Que llaman Fuera de los estadios Y preguntándole a la gente Usted como se siente En las filas De los que van a ingresar al estadio Por quien va Y muéstrame la banda Eso no se va a poder hacer No se puede No se puede entrevistar gente borracha Por ejemplo en la calle Que es nuestra pasión Ah ¿Eso es lo que ustedes hacen? Pues sí Es una parte de nuestro Importante trabajo Muy riguroso Es decir No ha perdido nada El aficionado a la tele No ha perdido nada Y además que Mira que Teníamos ya firmado Una gira Por ya estuvimos en Duitama Ya estuvimos en Tunja No Igual está la gira de Shakira Ven Vamos para el aficionado Vamos para el aficionado Vamos para el aficionado En las calles O en las ciudades O en los estadios Están dando un mensaje político Algo así Claro Y no van a dejar trabajar No Y esos programas de chiste De burla Eso no se puede Eso hay que estar más Más serio Que un tramposo Todo el tiempo Porque si no se la montan Y bueno Fíjate que Dinamarca Ha sido muy fuerte En las críticas Sí Contra Qatar Yo no sé Si eso también tenga que ver Pero estaban los daneses Ahí tranquilos Estaban en un lugar Que ellos creían Que se podía agravar No tenían todos los permisos Supuestamente Se podían Llegar unas autoridades Y no Que por favor se largan Y los trataron De manera brusca Tosca Bueno Jota Rodríguez Le pide antes de la pausa Al Junior de Barranquí Hola ¿Por qué no contratan Un buen técnico? Para ustedes tienen Toda la plata De los Char De los de Olímpica Y no improvisen tanto Yo quiero decirle A Jota Que esto tiene Un mensaje cívico Cuando el edificio Se está incendiando Don Fuat Char Sale con el apagafuego Y entonces Momentico Vamos a cambiar El cuerpo técnico Vamos a traer Entonces la gente ¿Qué pasa Martín? Bájala Dice no Ya nos prometieron Que esto va a ser mejor Y entonces van Generando una nueva ilusión En medio de la decepción Sí Eso ya la conocemos Eso lo hace Fua porque sabe Que la gente Se le pone en contra Entonces dicen No tranquilos Que plata si hay Y vamos a traer Un técnico de categoría Y vamos a contratar Tres o cuatro Y entonces ya la gente Piensa en el Junior Veinte veintitrés Eso es así No le demos mentira Martín Y viene la plata Pues parece que va a ser Lionel Pero pues obviamente Lionel No me lo vas a distraer De Águila Dejalo tranquilo Que termine en Águila Y después Pues sí ¿No? Bueno Contemplaremos Contemplaremos La perspectiva El panorama A ver qué Lo que está sucediendo John Pues hay que cumplir Acá con Simplemente contar Algunas cuestiones Hernán Bueno Muchas gracias Don Arturo Char Hacemos una pausa Justamente Habíamos dicho Martín Que los partidos Amistosos Pues conllevan Ciertos riesgos Riesgos Por ejemplo Hoy O Globo de Brasil Dice Mire La selección nuestra No quiere jugar Tantos amistosos Antes del juego Contra Serbia Para evitar Riesgos Con los jugadores Propósito Brasil hizo Cuatro Sesiones de entrenamiento En Turín Y hoy Parece que Tite Explicó No lo había dicho Muy claramente El por qué Llevó a Dani Alves El cuarentón A la selección Brasileña Y yo lo entiendo Él dice Este jugador Más allá de que juegue O no En el campo Es muy importante Para el grupo Por la experiencia Por el trato Que él tiene Con los compañeros Porque es un componedor De problemitas Y es un tipo Que le pone Otro ambiente Al grupo De la selección Pero ahorita En un entrenamiento Raspor Le dejó La pantorrilla A punta de taches A Rafinha A Pedro Sí Un poco brusco Es cierto Como con la rabia Pues de que ya Se vaya a ir No No Pero ya Este pueblo Que tiene rabia Que va a tener Bueno Eso Eso llegó Salpicando Amoníaco Sí No Tranquilo Y me hago una pregunta Pues siguiendo Esa teoría tuya Y por qué Él emprendió Contra Pedro Y no contra los otros Porque Pedro Es el novato En la selección ¿No? Diría el voz Por eso No No tiene presentation Hay que le metan Un tablazo A uno de esos Bueno Martín me pregunta Sandra Dice Mi papá Asegura que el señor Juan Ejido Falleció Sí señora Murió aquí en Bogotá Después de una entrevista De Marco Abrelo Álvarez En Caracol Que estaba en la 19 Con octava Y después Él lo llevó Lo acompañó Muy en la madrugada A un hotel En la décima Con veintitrés Y ahí Donde estaba hospedado Ahí falleció Él nació Hace ciento cincuenta años Entonces claro ¿Quién? Bueno Me parece ¿No es? No hombre Martín El de los chorumbeles No sé Es que esa De verdad que esa banda Esa banda me vuelve loco Esa música Hernán Es como para oírla Con una camisa de gorreguera ¿De qué? Como de almidón Y también con acrostolios Como con boleros Bueno Se usaban boleros En las mangas Los músicos Sí por eso Es una canción Para oírla de esa manera ¿No? Sí ¿No? ¿No te parece Como una camisa Como de lienzo plegado Con telas almidonadas Límpidas Muy elegante Hombre Martín Hay un jugador En la selección sub-20 De Colombia Que se llama Deban Tanton O Tanton Un jugador de padre Estadounidense Y madre colombiana Él ha estado en proceso De selecciones menores De Colombia Como la de Estados Unidos Pertenece al Fulán De Inglaterra Pero está a préstamo En el Walton Una academia Es un lateral derecho Tanton No lo tenía presente ¿No? Bueno Ah si es el lateral Sí Sí Si es el lateral derecho El lateral derecho Sí Bueno De Vistantón ¿Cómo no? Ah lo conocías Papá es de Estados Unidos Alguna vez hablamos De algunos sub-20 nuevos Y mira que Fue hace unos meses Y hablamos de Vistantón Martín Uno tiene que aprender A entender a los técnicos Escaloni después del 5 a 0 Dijo Hombre Ay Yo voy a tener que cambiar Algunos muchachos Los veo Escaloni No lo me vas a meter Mentira El equipo ya lo tiene diseñado Martín Y nada Pero ojo que te ponen a No que Tenemos que hacer Escaloni ¿Vas a hacer un ajuste En 24 horas? No No eches carreta Ese equipo ya lo tiene definido Yo creo que Todos los técnicos Del mundial No han empezado Ya tienen definida La línea titular Ahora que no la quieran dar Es otra cosa Que hay jugadores Sin duda Cuti Romero No se sabe Podría estar No pero una cosa es que No Pero él se refería A los que habían jugado ayer A los que estaban jugando No a los que estaban Lesionados No eso ya es No pues con algunas molestias Bueno ya Ya están Nos dice Kilio Que hay corte Pero ahorita hablamos de Francia Que hay una cantidad de preocupaciones Hernán Si Ah entonces no pasamos el rock No mentiras Ahora Ahora sí No no Después de Sí Después de esta pausa comercial Poneme cuidado Después de estas respuestas Pasamos dos mensajes Pero usted y yo Vamos a hablar Como si estuéramos En un En un cafetín Sentados ahí Hablando de Argentina Y de Brasil Las respuestas son Fabio Rondón Dice Argentina Oscar Swan Los brasileños son un equipazo Pero Argentina Tiene más labor de conjunto Juan Torres Ambas andan en gran nivel Los detalles menores van a definir Ángela Rivera da Brasil JC G Me dice Que Que Argentina Fabio Salcedo Argentina Tiene a Messi Brasil Neymar Está apagado Freddy Da Argentina Gio Da Brasil Catador Da Brasil Emer Homeral Argentina Mauricio Miranda Argentina Maurice Bach Ma Si van a enfrentarse en semifinales Ya lo dijimos William García Si se podrían enfrentar en semifinales William García No ve diferencia Naldo Mosquera Brasil Miguel Ballén Brasil Serrano Como aficionados Y por el bien de Messi Esperamos que Argentina Este año gane el mundial Coquín Brasil Buena nómina Víctor Brasil Víctor Jiménez Vanifley Vanifley Argentina Javier Lara Brasil Astatín Veo muchas ganas a los argentinos Brasil No se pueden confiar en Brasil Duende de Bat Me gusta Brasil Frank Brasil Paul Brasil Juanpa Brasil James Argentina Sergio Brasil Panchis Da a Brasil Y así hay cantidades Andrés Ángel Edison Correa Lucho Fuentes El 5 Y quinto Beatle No Martín De ese tema Está muy bueno Argentina Brasil Estos dos mensajes Kilio Y venimos Y siguen llegando respuestas Edwin Domínguez Da Brasil Barrabás Da a Brasil Bueno Martín El cuento es este Vamos a hablar Cuáles son las diferencias En este momento Entre Brasil y Argentina Lo que nosotros creemos Que tienen de diferente Como lo pueden creer También los oyentes Te cedo la palabra Para iniciar Hola ¿Qué tal queridos amigos? Bueno me parece que Argentina Tiene un fútbol De circular la pelota Pero tiene algo Muy novedoso Digamos que uno ve Es que Todos rotan No hay posiciones fijas Nadie camina Todos se mueven Todo el tiempo Y en el último En los últimos Tres cuartos de cancha Pues tienen una aceleración Pasmosa Tienen profundidad Tienen a un Messi Fresco Digamos Todos también Sin la pelota Trabajan Es un equipo Que trabaja mucho Sin la pelota El menos exigido En este aspecto Obviamente es Messi Sin la pelota Porque cuando la tiene Debe intentar Pues ser Ese ponzón En el área Yo sin embargo Veo que El sistema defensivo De Argentina No sé No el problema No la ventaja Que tiene Argentina Es que depende de Messi Pero eso a su vez Trae una Una consecuencia Si Messi lo marcan Messi no funciona O lo que sea El equipo Se pierde Brasil A diferencia Brasil Tiene más individualidades Que resuelven Cualquier jugador Del medio Hacia arriba De Brasil Que resuelve Llámese Vinicio Llámese Rafinha El que vos querás Esos tipos Tienen más valor Individual De pronto No tienen tanto Sentido colectivo Como decía Martín Que lo tiene Argentina Pero Brasil Se apoya mucho En la resolución De sus valores Individuales Los mismos brasileños Aceptan Ellos aceptan Que sus laterales No son los mejores No son los mejores Comparados con los que Ellos han tenido Es decir Danilo no es cafú Por decir algo Y Entonces Ahí ellos Alexandro no es No le llega Pues ni a los tobillos No y es más Te cuento Hoy Tite tiene una duda Con Danilo Militao O el mismo Dani Alves Él no sabe Eso si me parece Que lo tiene Medio en nebulosa Supuestamente Debiera ser Danilo Que es el lateral Pero Militao Ha jugado También como lateral Ha jugado Entonces Pero ahí Ahí tiene Es decir Estamos acostumbrados A los grandes Laterales de Brasil Que van al ataque Esto de ahora No lo hacen tanto Martín Porque hemos visto En Juventus A los dos A Danilo Y a Alexandro Un poquito más Alexandro Danilo no tanto ¿No? Brasil Pues siempre ha sido así Es como más lírico Más vistoso Es muy profundo También con Rafinha Con Neymar Con Vinicius Que tiene un arma Verdad Ponsante Muy profunda En Vinicius Es ofensivo Con volumen Ellos llegan En Cardumen Coordinados Llegan en masa Por eso los hace Pues es fútbol Muy amenazante Y eso hace Que también Esa necesidad Haga que Brasil Muchas veces Recupere la pelota Cerca al área contraria Que eso le da Mucha ventaja También Es que Tienen un nueve Muy trabajador Que es Richard Lison Es muy trabajador No solo No solo Te apoyo en eso Porque Richard Lison Ha sido extremo Derecho Martín Y ahora está como nueve ¿No? O sea Sí Conoce Así es Uno es muy trabajador Es muy parejo El partido Cada uno Con su estilo Digamos Pero Argentina Tiene brillo Y tiene táctica Y Brasil Tiene esa Resolución individual ¿No? Y ese desequilibrio Desde siempre Con varios jugadores Sí puede haber una Pues no sé Una diferencia Me parece que En pelota quieta Que llaman Los argentinos Trabajan más eso Desde la época De los años Del ruido De Bilardo Y compañía Ellos sacan provecho De la pelota quieta Porque ambos equipos Sí tienen muy buenos Cobradores de tiro Libre de frente Messi por el lado Argentino Por decir Los brasileños Pues tienen Cobradores En derecha Y en izquierda O sea Que ahí más o menos Están mano a mano Pero Yo vuelvo A lo del comienzo Yo creo Que tiene más juego Colectivo Argentina Brasil Tiene más juego Individualista Siendo ambos O ambos Tienen derecho A ganar Es decir No es porque Yo sea individualista No gano Yo puedo ganar Con valores individuales El otro también puede ganar Con un juego Más colectivo Mira Por ejemplo En laterales Sí de acuerdo Están flojos Increíblemente Los brasileños Argentina Por ejemplo Está poniendo A Foyt De lateral derecho Un jugador De marca No es un jugador De mucho brillo En apoyo Al ataque Digamos Que sería el mismo Caso de militado Y me parece Que tiene buena salida Argentina Buena salida Buena ofensiva Con Acuña No tanto En marca ¿No? Porque yo sé que Pero Martín Yo creo que No será que Pronen a ese Nahuel Nahuel Medina Molina Molina Está poniendo A Foyt Y le gusta mucho Foyt Que es muy fuerte En marca El argentino Claro Porque Vamos a ver Si se va con Molina Que juega en Atlético O se va con Foyt Pero yo tengo una cosa Molina Que juega en el Atlético Es más defensivo Ese no tiene Tanto Tanta salida Yo vuelvo a insistir Foyt Es muy defensivo Pero va a ser un partido Si se da Claro Estamos partiendo De la base Que van a jugar Entre los dos Y el ganador Pasaría a la final No Yo lo que digo Es que Va a ser muy bueno Porque Ambos intentan jugar bien El hecho de que Tite haya llevado Nueve delanteros Puede dar la sensación De que va Definitivamente A proponer Es decir Cuando arranque el partido Brasil va a querer ser Dueño del balón Y va a llevar la iniciativa Ahí vamos a ver La zona de volantes De Argentina Va a estar Va a estar de polseguro ¿No es cierto? Eso lo va Sí va a estar Ahorita Te doy la formación Tipo al Bosque Opinas Digamos que El volante El reloj de péndulo En el medio campo Para Brasil Es Casemiro Fue en el marcaje Buen juego aéreo Y tiene pues adelante Los fantasistas Que así dicen los Los italianos ¿Cierto Hernán? Así dicen por allá Los que ha sido Por esos andorriales No me parece Fantasistas Así le dicen Pero vos decís Casemiro Y de ahí para arriba Los individualistas Digámoslos El Neymar Y toda esta gente Bueno Tienen inventiva ¿No? Y Argentina Tienen ingenio Sí Viste que el técnico Argentina Se inclina por McAllister Que es un volante Que viene del fútbol Inglés Así es Recio Y de marca Ese tipo Es bravo Ahí en la zona No pero también Fíjate que él empezó Su carrera Como volante Como un 10 Sí Y se ha echado Un poco para atrás Se ha vuelto mixto Porque él entrega Muy bien la pelota Y desde el juego Desde el medio campo Es muy preciso en eso Buenos cambios De orientación Tiene buena entrega Por ejemplo Pues es un jugador Que ayuda mucho También es mixto Si vamos a hablar De los arqueros Pero antes Estos mensajes Hay un oyente Rubén Hurtado Me dice Que hagan fila Los dos detrás de Uruguay Traigo Uruguay Al presente Porque estamos hablando De las tres selecciones Suramericanas Brasil Argentina Y Uruguay Uruguay lo tenemos Claro Es un equipo Ultra Defensivo Con una gran posibilidad De un volante Que es Valverde Y con tipos Que arriba esperan Es decir No dijo Que vaya a trabajar De contragolpe Pero es un equipo Más recogido A diferencia De Argentina Que sale a proponer Y a diferencia De Brasil Que sale a proponer No Mira que Uruguay Con cualquiera Se puede ganar En el fútbol Usted puede ganar Defendiéndose bien O atacando bien Eso está claro También ¿No? Esta Uruguay En el medio campo Tiene jugadores Que ayudan en marca Mucho Pero tienen buen manejo De pelota Por ejemplo Ventancur Valverde Ventancur Vecino Y de Arrascaeta Pero yo creo Que Uruguay Por tradición Va a salir Más compacto Más a esperar En su campo A ver Cómo trabaja Con Cavani O Cordamo Y Núñez O con Suárez Pero lo que quiero decir Es que es muy diferente Lo que ellos piensan A lo que van a proponer Argentina y Brasil Porque es que En Brasil Uno no concibe Que sea un equipo Defensivo Martín Con tanta cantidad Que tiene De gente ofensiva Y de recursos En ataque Eso no se lo perdonaría A Tite Pues ¿No? Pero sí Pero fíjate Ese medio campo En Tancur Con Vecino Pueden ser Volantes centrales O podría ser Torreira Por derecha Valverde Por izquierda De Arrascaeta Y adelante Porque Cavani Pues Ha tenido problemas De tobillo Podría ir Suárez Con Darwin Núñez Adelante Un 4-4-2 Ahora Martín Pero no miramos Una posibilidad Brasil Perdón Uruguay No puede encontrarse Argentina O Brasil En el camino Tengo esa duda No, la verdad Tengo la duda De Uruguay Voy a ver El cuadro A ver si Porque sí Tenemos claro Que Argentina Y Brasil Sí se encontrarían En semifinal Pero no Así es Uruguay Bueno Ya habrá oportunidad De eso Pero Volviendo al tema De Argentina Y de Brasil Martín En los arcos No tienen problema Allison Y Ah, ojo Y Divo ¿Qué pasó? Hernán En octavos Creo que Brasil Podría encontrarse Con Uruguay ¿Ah, sí? Sí En octavos Pues sí Queda Brasil Primero Y Uruguay Se puede dar Bueno, entonces Sí se puede dar Sí, toca mirar bien Pero sí se puede dar Pero antes Con mucha antelación Creo Puede darse, sí Bueno Pero puede dar No, te quería decir Que los arqueros Tanto Allison Como ese Divo Martínez Son arqueros buenos El brasileño Es muy bueno Y bueno Armani También se llega Le toca Pero yo creo que va Él con Divo Martínez Como titular Ah, hombre Sobre eso Martín Hay un arquero Y es uruguayo De nacimiento argentino Fernando Muslera Ese señor lleva Trece años Como arquero Titular De Uruguay Pero la historia Es increíble Ese muchacho Era el cuarto Arquero De Uruguay En una eliminatoria Estaba primero Carini ¿Te acordás? Fabián Carini Sí señor Estuvo después En esa eliminatoria Juan Castillo Aquel uruguayo Que tapó en el cani El tercero Era Sebastián Viera El uruguayo Del junior Y el cuarto Era este muchacho Muslera Y en el último partido En Quito Para clasificar Y buscar entrar Al repechaje El técnico Que era Tabárez Le dijo Usted Tenía Diecio No, veinte años Algo así Dijo Usted va a ser El arquero En Quito Y el muchacho Arrancó de ahí Hablo del año Dos mil nueve Porque él juega En el mundial Del dos mil diez Del mundial Del dos mil nueve A la fecha Trece años Como arquero De Uruguay Y yo no sé Martín Si verificamos Que la Tota Carvajal También trabajó Dieciséis años En el arco de México En los cinco mundiales ¿No? Si, él tiene más años Que Mulera Pero lo de Mulera Es notable Pues obvio Ve, y otro Entonces Buffon Que también tiene Cinco mundiales Jugó Dieciséis años También ¿No? Pues se puede decir Eso sí Dieciséis años Buffon Claro, Buffon Fue Con Carvajal Tienen esa cantidad De años en selección Porque, a ver Digamos Dinosov duró mucho En selección Me acuerdo que Dinosov Estuvo hasta los cuarenta años Sí Puede ser En el ochenta y dos Y había estado En el setenta y ocho Y había estado En el setenta y cuatro Y en el setenta Había estado Albertossi Ah, sí Pero ahí era Suplente Que cualquiera En Milán Creo Albertossi Sí Albertossi Que era el titular Y el suplente Era Soft Pero no, estamos hablando De muchos más años Lo de Carvajal Y lo de Buffon Sí Martín Aquí me dice Eugenio Ruiz Hombre Muchas gracias por el análisis De Brasil-Argentina Pero la final es Brasil-España No Ya lo hemos aclarado Brasil-Argentina No podrán jugar final En este sistema Podrán jugar semifinal Bueno Hernán Las formaciones tipo ¿Las doy o para qué? No, de una vez De una vez Bueno Brasil podría formar así Alisson Militao Con esa duda Militao o Danilo Contra un equipo muy amenazante Yo creo que iría Militao Tiago Silva Marquiños Alexandro Volantes Casemiro Fred Neymar Como un volante ofensivo Y delantero Rafinha Richard Lison Y Vinicius Mientras que Argentina Dimo Martínez En el arco Foyt Otamendi Lautaro Martínez Por ahora Y Acuña Lautaro Martínez Cú tiene duda Cú tiene duda Paredes Ya Paredes De Paul McAllister Y adelante Messi Sí Messi Lautaro Martínez Y Di María Esas son Esas son Vuelvo a lo mismo Que les comenté hace un momento Los técnicos tienen ya Es que lo deben tener ya Definido El equipo titular Lo otro Es alimentar especulaciones Y embolatar Los equipos Los técnicos Tienen que tener ya Las titulares Martín Quedó Descartado Nicolás González No puede jugar el mundial El puntero izquierdo De la Fiorentina De la selección argentina Y Joaquín Correa Está con un pie afuera No se ha podido recuperar El Tuco Correa El Joaquín Correa Jugador del Inter Pero no hizo ayer gol Yo creo que Joaquín Correa hizo gol Sí Hernán Pero ha salido la noticia Está muy difícil que siga Sí, sí, sí Acaba de salir la noticia Lo que sí está confirmado Es lo de Nicolás González Bueno, está bien De manera que estamos Va a ser un Si se da Va a ser un partido increíble Para analizar Para disfrutar Porque van a ser Dos estilos Ofensivos Más Ofensivo Más vistoso Brasil Pero el otro de pronto Más acertado En la definición Ahora El balón En Argentina Tiene que pasar Por Messi Si no se la das A Messi Es el que organiza El que hace Los pases El que te cobra El tiro libre El que parece Que siempre está caminando Y resulta que está Resolviendo mentalmente Y en Brasil Ahí tengo yo la duda ¿Cuál es el jugador Fundamental? Porque si vos me decís Neymar Yo tengo la duda Porque Neymar Empieza a hacer cabriolas Y lo tumban Y no sé De pronto De pronto Fred ¿No será Martín El tipo clave? Para mí Adelán No, para mí Si es Neymar Es un eje Es un jugador Que está más maduro Me parece Es cierto Sí, bueno Puede ser De todas maneras A veces sí Irascible Pero es un jugador De mucho carácter En los partidos bravos Lo hemos visto tantas veces El enarbola El enarbola Dice Dénmela a mí Venga, venga Él busca la pelota Bueno Para ayudar Para auxiliar Para digamos Generar Fútbol ofensivo A mí Neymar Lo que pasa es que Claro A muchos les cae mal Pero es un tremendo jugador Tremendo ¿Cómo es que dijiste Que era irascible? Sí Me parece Es que le dan Lo sacuden Esa tarbano Sí Ayer leí un consejo Antes de la pausa Que me gustó Que porque Pelé Pegaba Y le pegaban En la época de Pelé No había tarjetas amarillas Entonces Martín Eso le daban tabla Y el tipo también daba Y aquí también se daba Y daban Porque no había Nada Nada para atemorizar A un jugador Y en paz descanse Perfumo un día dijo Cuando a un zaguero central Le muestran la amarilla Lo rebajan En el 50% De rendimiento Decían No pero Sí Sí Usted después de que Le meten una amarilla Usted queda pendiente De si en la próxima entrada Va muy fuerte Le meten la segunda Y lo echan Entonces La tarjeta amarilla Si te inhibe Y eso De eso se trata El fútbol de hoy en día Martín Tenemos que hacer Una pausa Siguen llegando respuestas Aquí Hernán Ángel Correa Convocado En reemplazo de González Ah bueno En Argentina Convocado Ángel Correa Muy bien Otra cosa Hernán Si quedan de segundos Por ejemplo Creo que se podrían Enfrentar En una final Es más improbable Pero Creo que Argentina Brasil Quedando de segundos Pero Es un poco enredado Pero sí Hay una posibilidad Por ahí Ahora Haciendo la simulación De la lógica De la lógica La lógica es Que Brasil y Argentina Lleguen a la semifinal Muy bien O sea Esa es la lógica Digamos De una simulación Que el mundo está haciendo Ahora Hemos visto tantas veces Que esas simulaciones A veces quedan Un poco en el olvido Porque Eso es como No Se dan sorpresas Se dan Martín Eso es como las encuestas Que si Van a dar Y no dan Bueno Se dan sorpresas Exacto Se dan sorpresas La lógica de Estetia Me dice Si no es Brasil Que sea Argentina Pero quiere la copa Para Sudamérica Aquí dice Dagoberto Carrascal Tiene más pinta Brasil Pero quiero que sea Argentina Alexander me dice Se le ve la cara Brasil Pero gallo tapado Argentina Y vociferos Dice Reyes Es la respuesta Barata e inmediata Para solucionar Los problemas E incompetencia Que pululan En el junior De Barranquilla Germán Barrera La Argentina Bueno Martín Hablando de Porque hay que hablar De la selección de acá Que juega Mañana sábado A las 8 de la noche Hablo de Colombia Que trabajó Con todos los jugadores Convocados por Lorenzo En las instalaciones Del Inter De Miami Anoche Perú Le ganó un amistoso A Paraguay 1 a 0 Es la misma selección La paraguaya Que va a enfrentar A Colombia Dos novedades En ese partido Fue expulsado Balbuena El zaguero paraguayo Con otro jugador peruano Y Enciso Se lesionó Pero igual Julio Enciso No puede jugar No podía jugar Contra Colombia Porque carece De visa americana Así que hay novedades Para el equipo De Barros Esqueloto Perú le ganó 1 a 0 Sin Lima Hizo gol Valera Un jugador Que está en el Alfa Tej Saudí Jugador de Perú La renovación De Perú Hoy Digamos que mostró A un nuevo jugador Un extremo derecho José Daniel Rivera Del Carlos Manucci Brian Reino Un extremo izquierdo Del Cantolao Wielder Cartagena Un volante central Del Orlando City Y Paraguay Mostró algunos nuevos valores Como Jesús Medina Un volante zurdo Compañero de Jorge Carrascal En el CSK En el CSK de Moscú Enciso El jugador Que es delantero El Brighton Y jugaron Los viejos conocidos Almirón Balbuena Gustavo Gómez También Muy bien En Paraguay Bueno Aquí varios oyentes Insisten en que Si se puede dar Un partido Si ambas elecciones Quedan segundas Teneríamos que hacer Una revisión De cómo está La planilla Para los grupos En las finales Bueno En las simulaciones Digamos que están haciendo Por ejemplo La lógica es que Argentina Quede primero en su grupo Y de segundo En el grupo Que le tocaría enfrentar Por ejemplo Dinamarca Entonces ahí se podría Ahora si Francia Queda Imagínate Si Francia queda de segunda Podría enfrentarse A Argentina En octavos Bueno Fíjate Argentina Francia Es una cantidad De especulación Que uno hace Digamos Ahora se hace una simulación Con la lógica Y la lógica Que no es lo que se da siempre Pero pues así se da Que lo más lógico Sería que Argentina Y Brasil Se enfrentaran En semifinal Bueno Otra selección Colombia La sub-20 La que maneja Héctor Cárdenas Ha concertado a amistosos Contra Ecuador Como parte de la preparación Para el torneo Suramericano Del próximo año Bueno Hablando del mundial Sadio Mané Casi seguro Martín Se pierde Las dos primeras Jornadas De su selección Lo llevaron Pero no No ha respondido No se ha recuperado Hombre Qué lástima Es cierto Porque ese equipo Depende Absolutamente Jugador De élite Jugadorazo Gigantesco Tendrá que arreglárselas Con Con Diem Jugadores Por ejemplo De la Que están En la liga francesa ¿No? Y también En la En la championship Como Watford Ahí tiene Tiene un delantero Un puntero derecho Que Que puede ser importante Para Senegal Bueno Fabián Fabián Díaz Se tiene Dice En marzo Vuelven a llamar A Comezaña No, no creo Ya Yo creo que Julio fue muy claro Me sacaron Me echaron Punto Nada de No Martín Que cuál es el dato Que dimos de Buffon 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 tapó 16 años Ese es el dato Que dimos En la selección Y si los oyentes Veo que algunos Están muy interesados En el tema de Buffon Buffon tapó en el mundial Del 98 En cuartos de final Llegó Tapó en el 2002 Llegó a octavos de final En el 2006 Buffon fue campeón Con Italia En el 2010 No pasaron De la primera fase Y en el 2014 Tampoco pasaron De la primera fase Jugó 14 partidos El mundial Y jugó 176 Con la selección italiana Buffon Para nuestra hermana Hay que mirar estos nombres Nicolás Jackson Jugador del Villarreal Bulayediá De Salernitana Ismail Azar Del Watford Ding Del Marsella Estos jugadores Tendrán Que Soportar Ese peso ¿No? Del ataque Que digamos Algunos de estos jugadores Reemplazando al Gran Mané Hola Martín Hoy dieron los famosos premios Si son famosos Globe Soccer Awards Bueno La mejor jugadora La mejor jugadora del mundo La niña Putelas Es española ¿No? Si, si, si Linda Caicedo Era finalista también Linda Caicedo El mejor técnico Resultó Carlo Ancelotti Así por encima El mejor defensa Solo ganó Real Madrid Si, el mejor defensa Sergio Ramos Que no está en el Mundial Bueno Pero No hemos hablado Martín De una selección Que tiene Porque es el protagonista La de Francia Resulta que De Chan dice Mire Yo tengo Cuncú Quimpenbe Lesionados Varane Y Benzema No parecen estar En su mejor nivel Aunque todo el mundo Dice que la delantera Va a ser Griezmann Benzema Y Mbappé Pero Hoy el técnico de Chan Pues soltó así Y dijo Mire pues No sé ¿Está en el Mundial? No sé Pero no sé No, no lo mencioné La gente ha puesto Fue la apuesta Por Griezmann Colombo Aní Llega por En Cuncú Colombo Aní El Eintracht de Frankfurt El jugador titular En lugar de Borreno Que suplente En el Eintracht Dice así Central del Mónaco Por Quimpenbe Benzema Solo entrenó 15 minutos En estos días El demor es Contra Australia Benzema Es muy optimista Dice que Él va a poder estar Contra Australia Durán también Llegó a última hora El delantero El hijo El vástago De aquel defensor Del Parma Y Varane Lleva un mes Sin competir Entonces ese es el temor Ahora ellos tienen Ahí a Upamecano Tienen a Lucas Hernández Como central zurdo Tienen a Conaté Jugadores tienen Lo que pasa es que Para el funcionamiento Si tienen que estar Muy bien Benzema Y Varane En la línea del fondo Martín Tienen a Salivá Que es un gran central En el Arsenal Ese jugador Ha sido una locura En la premia Lo dice Salivá Hay jugadores Ahora que lo dice Martín Que una locura En la premia Hay jugadores Que son muy buenos En sus equipos Pero buenísimos Y llegan a la selección Y yo no sé si No digo que se acomplejen Pero no sé Se ven con otros Que tienen más Vitrina Que son más populares No sé Y pronto bajan ¿No? No sé Sí Puede ser Mira que Hablando de jugadores El técnico nuevo Que tiene el River Plate Es de Michelis Que de formación alemana Prácticamente El tipo lleva mucho tiempo Por allá O llevaba Pues jugando Y dirigiendo ¿No? Lo primero que hizo fue Convocar a exjugadores De River Para que lo acompañen Llamó a Poncio Que hasta hace poco Jugaba Llamó a Pinola Que se retiró El domingo pasado Y llamó A otro A Luz Un arquero Germán Luz Esos tres exjugadores Van a estar muy cerca A él Pero él tiene Su cuerpo técnico Aparte ¿No? O sea Tiene su preparador físico Su analista de videos Todos los cuentos Tiene un grupo De trabajo impresionante Martín Mira Él Bueno De Michelis Viene de entrenar Al Bayern Múnich Sub-19 Sí Firmó hasta 2025 Con este equipo Juvenil alemán Dirigió 73 partidos Ganó 31 Empató 18 Perdió 17 Son Lux Un ex arquero Su asistente Pinola Que hace poco dejó el fútbol El zurdo De River Su asistente Graduado de técnico De la escuela De Vicente López La misma escuela De la que se graduó Gallardo Preparador físico De Michel Isas Flavio Pérez Fue preparador físico De Tolo Gallego Fue de Pellegrini El chileno Y de Astrada Enrique El preparador de arqueros Fue uno que trabajó Con pasarela Sacone Bueno El tipo tiene un equipo De trabajo Pero mucha gente De ese equipo Vinculada al campo De juego Hombre Estábamos hablando De Francia Y volviendo al mundial La liga de Francia Aporta 54 jugadores Para Catar 54 en diferentes elecciones Pero es buen dato 54 ¿no? Martín Si no Pues ¿Qué tal ese número? Bueno De 54 No de la primera No de la francesa Bueno En Italia Bueno en Italia Son también muy dados A las exageraciones Hernán ¿Pero sabes cuántos Tienen la primera? No pues 70 124 futbolistas En el mundial La Premier League Tiene 124 La liga de España 80 La Bundesliga Alemania 75 La Serie A De Italia Tiene 66 jugadores En el mundial La liga de Francia 54 La MLS 35 35 La de México La de México Tiene Ya te digo La de México Uy aportan una locura De 33 Esperate un momentico La de México Es que la MLS 35 Pero no son jugadores Pero no son jugadores De la selección De Estados Unidos No, no Son jugadores De varias selecciones Exacto Pero en este dato Que acaba de dar Martín Se explica uno Por qué la Premier Es la Premier Martín México 23 México tiene 23 jugadores En el mundial Está bien En la liga mexicana Sí, no Pero Dame los mexicanos No Lo que te quiero decir Es que la Premier Con 120 y pico Que me dijiste Está demostrando Que ellos tienen El fútbol Más competitivo Y más vistoso Superan a Alemania Superan a España Todo el mundo Porque tienen jugadores Ellos llevan jugadores De categoría Martín Ellos pagan Y llevan Por eso es el éxito De la Premier Hola Martín Pero te decía Que los italianos Pues tienen la tendencia Como nosotros A ser exagerados Y folcloristas Aparece un pelado En Udinese Juega en Udinese Se llama Simone Paffundi Tiene 16 años Es el primer jugador En 100 años De historia De la liga De la selección De Italia Que juega Para la selección 16 años Y marcó gol En ese amistoso Que jugaron Ayer Me ganaron Los italianos Paffundi No ha debutado Con Udinese En primera En serie No ha debutado Y fíjate Que debutó Con la selección 16 años Marcó gol Es un zurdo Agitico De 1.66 Pero es Muy rápido El Maradona Del Freuli Haciendo Alusión A la zona Donde está El Udinese De Italia Como dice Martín No jugó En el equipo Y ya jugó En la selección De Mancini La primera A Macherano Macherano También fue un caso Parecido Pero este Paffundi Es un delantero Es un zurdo Es un zurdo De esos Por derecha Que son muy Muy directos Muy verticales Hablan una locura Del Paffundi Martín Aquí me manda Un tuitero Que se llama Pobre payaso Polombiano Oficialmente Sadio Mané Se pierde El Mundial Aquí En francés Han seguido El restablecimiento Y su jugador Sadio Mané Forfait Forfait Por el Club De Mont Sale de la Copa Del Mundo Martín Eso es lo que dicen ¿Cómo te parece? No, no, no Hombre Y Vargas Espitia Cómo nos atormentás Hoy se cumplen Dos años De la goleada Que nos metió Ecuador Cuando sacaron a Queiroz Ay, pero Martín Dos años ya Esa goleada Bueno Vamos a ir Al aeropuerto De Barajas En Madrid Porque allá Se encuentra Ya don Alejandro Moneval Rumbo a Catar No sé Si tiene información De deportistas Colombianos De pronto Alejandro Buenas tardes Martín ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes Ocho de la noche Veinte minutos Aquí en Madrid Sí señor Antes le confirmo Efectivamente En conferencia de prensa La selección De Senegal Confirmó Que Sadio Mané Fue desafectado De la convocatoria Para Catar Dos mil veinte Dos mil veintidós No logró recuperarse De lo que fue La lesión Que sufrió Hay novedades De los deportistas Colombianos Sí señor El gimnasta Colombiano Ángel Hernández Avanzó a las semifinales Del mundial De gimnasia De trampolín Que se disputa En Sofía Bulgaria Ronda individual Masculino En la que estará Compitiendo A partir del día De mañana Por otro lado La luchadora Tatiana Rentería Y el belista Simón Gómez Serán los encargados De portar El pabellón nacional Durante la ceremonia De inauguración De los primeros Juegos centroamericanos Y del Caribe De Mar y Plata De Mar y Playa Que se estará disputando En Santa Marta A partir del sábado Diecinueve de noviembre Finalmente Ayer hablábamos De la selección Colombia subquince De baloncesto masculino Que jugaba contra Brasil Cayó ochenta y nueve A cuarenta y siete Ahora Se enfrentará a Chile Buscando una victoria Por otro lado Hernán Y ya hablando De lo que son Los titulares De los diferentes Diarios internacionales Que nos encontramos En esta pasada Por Madrid Pues hay que hablar De lo que titula AS Porque tituló Ansu y Diezma Refiriéndose a la nómina Del equipo de Luis Enrique Para el partido Contra Jordania Que recién ganó Tres a uno Ansu Fati Por supuesto Le cumplió Al técnico Streamer Luis Enrique En uno de los goles Que marcó Por otro lado Marca tituloso Sorprendente once de España Pau Torres de lateral Coque de pivote Y Asensio de nueve Además ponen Ansu Fati Va sin frenos Por otro lado Hernán Y hay que hablarlo Y es que le dan Un cubrimiento A lo que son Las diferentes teorías De los posibles campeones Se habla de la fórmula Matemática de Joaquín Clemen Que da como resultado Los dos equipos Que llegarían A la final del mundial Inglaterra y Argentina Según los cálculos Que hace Clemen Argentina sería el campeón Y pues le ganaría A Inglaterra Clemen Ya había utilizado Esta fórmula En dos mil catorce Y dos mil dieciocho Y acertó El país de España Resalta Que esta será Que este será El último baile De los ganadores De los últimos catorce Balones de oro Lionel Messi Cristiano Ronaldo Modric Y Benzema Además habló Francesco Totti Sobre el entrenador O el streamer Luis Enrique Y dijo que es un número uno Como persona Y como entrenador Recordemos que Luis Enrique dirigió A Totti en la Roma Y finalmente La razón Dice que La inteligencia artificial Da como eliminada España En los octavos de final Perdería contra Bélgica Muy bien Muchas gracias Hombre Martín España y Bélgica Jugaron cuartos En México 86 Hombre Fíjate Ahí lo dan Dan como un posible Fíjate Esa la dan Con mucha lógica Entonces llega Ahí es donde dice Clement Es Brasil Argentina En semifinales Ganaría Argentina A Brasil Y se enfrentaría En la final Argentina Inglaterra Bueno Esa es la que él dice Que se va a dar Bueno Tobías Carvajal Desde Cali Me dice Hola Hoy 40 años De la mayor tragedia En un estadio El colombiano El Pascual Guerrero Empataron Cali-América Tres goles En los minutos finales Uy que fue terrible Yo estaba Ese día Hernán Uy Era apenas un chiquillo Y si fue Fueron momentos De pánico Donde hubo una estampida Una estampida Por la tribuna oriental Porque empezaron Sí señor Porque empezaron a lanzar Guijarros Detritos Y entonces la gente Empezó a correr Se apretujaron Y si hubo Pues causó tragedia Una tragedia Ese día en el Pascual El Cali 3 América 3 Está ganando Portugal Martín Un amistoso 1 a 0 Creo con gol No sé de quién De penalti Pero no tengo el nombre Bueno Ya te digo Me confirman aquí De los muchachos De Oled Argentina Después del entrenamiento En el momento de hoy Una sesión de una sesión Una sesión de kinesiología Descanso Portugal El árbitro Es un lateral Es un lateral que está cerca De llegar al Barcelona Y lo ha querido El Real Madrid Se llama Pedro Porro 23 años Lateral derecho Ahí está flojo Barcelona Tiene a Sergi Roberto Sí Dubani Muriel Está detrás de un jugador De origen De Costa del Marfil Creo que era la familia Bamba Tiene 20 años Juega en el Victoria Guimarães De Portugal No pidieron Sino 30 millones De euros Pero lo curioso Martín Es que a este jugador Lo vieron en un torneo Juvenil en Italia Y desde ahí El Atalanta Lo ha venido Siguiendo Siguiendo Y ya Pidió condiciones Le dieron 30 millones Y se va Bamba Sabes que es Ese jugador Es volante de marca Ah bueno Sí Ibrahim Bamba 20 años 1'84 Puede ser volante central O defensor Central También Hernán Los laterales Derechos del Barcelona Por eso están buscando Bellerín Que no ha jugado casi Y Araujo El uruguayo También puede jugar Ahí a veces Y Sergi Roberto Que se lesionó hace poco Entonces están buscando Ese lateral Pedro Porro Bueno Muy bien Señor Tenemos No todavía No aguanta Mi momentico Martín Mendy Ese lateral zurdo Que tiene el Real Madrid No está en la selección De Francia No Increíble Quedó por fuera Quedó por fuera Pero Lo curioso Es que En el Real Están pensando Si sigue o no sigue No se Deben tener otro jugador En capilla Pues Me parece bueno ¿Vis? Sí Tiene Fernand Mendy No ha tenido Buena temporada Pero la temporada Pasada fue buenísima De él Jugador potentísimo Y en la selección Francesa Pues le ganó El puesto Teo Hernández Sí El del Milan Y el hermano Y el hermano Y el hermano de Teo Samuel Lucas Puede jugar de central O de lateral Y ha sido lateral En la selección Francesa Mira El fútbol de triste Hombre Sadio Mané No puede jugar El Mundial Y nos quedamos También con las ganas De que Salá Jugara el Mundial Para Egipto Entonces Salá Fue eliminado La selección Por la de Mané Y ni Mané Ni Salá Así es la vida Dos jugadores buenos De categoría Bueno Señor Bueno Martín Esta pregunta Rezagados No Un tipo profundo A la pregunta Dice Ana Yo de fútbol No sé nada Así que agradezco Me indiquen El nombre Del responsable De llevar el Mundial A un país En el que las mujeres No somos Completamente personas ¿Quién tuvo esa idea? Ana Te respondo Dos bandidos Blatter Platini Aupados Por el presidente Sarkozy Los dos primeros Mencionados Recibieron billete Compraron votos Y le dieron La sede a Catar Más claro No le puede Así es ¿Cierto Martín? También fíjate Que llegó capital Catarí Al París Saint Germain Ah Una especie De trueque ¿No? Además Sí Algo que beneficiaba A Francia Y Francia Quería que ganara Catar Ahora Hernán Resulta que varios De esos De esas Presidentes De confederación De esa época Pues recibieron Sobornos Y ¿Qué pasa? Que Catar Le gana a Estados Unidos Estados Unidos Era serio aspirante Así es Y resulta Que varios De esos Empezaban a ser Investigados Pues esos Directores Presidentes De confederaciones Y terminaron presos Varios de ellos Aquí me pide Martín Hernán De Vaquero Que cuando suene Música Que le cuadren El audio No dice Que malo Bueno Yo lo oí bien ¿Cómo así? Pues no sé Yo lo oí como Un verdadero cañón Como los catorce Cañonazos Así lo oí bien Hola Martín Unos cánticos De unos Hinchas de Argentina Pero no argentinos Que no hablan español Pero se sabían la letra Atacaron en una canción Violentamente A Mbappé A la familia de Mbappé Hoy por supuesto Y los tipos Lucian la camiseta De Argentina Hinchas de Messi Y todo ese cuento Y resulta Que no eran argentinos Pero Llevaron ese tema Que ya causó ¿Te imaginas? Si queda primero Argentina del grupo Y de segundo Francia Podrían enfrentarse En octavos Eso me vuelve loco Me vuelve loquillo Ellos me vuelve loquillo Bueno Martín Aquí tengo un dato Ah Luis Suárez Que va a jugar El mundial con Qatar Y ya no tiene vínculo Con el nacional de Uruguay Fue llamado Por el presidente Del gremio De Porto Alegre Para que se integrara Al equipo Que va Que regresa A la primera Al brasilerao Suárez le agradeció Le dijo que no Lo cual dio a entender Que él tiene Empeñada la palabra Para irse a la MLS Luis L. Suárez 10 millones Jugador franquicia Le van a pagar 10 palos No imagínate El gremio no tiene como En gremio está Hamilton Campas Allá sigue Hamilton Campas Que ascendió con el equipo No Te decía que Luis Suárez Disfrutará de Beverly Hills El hombre que se va a Martín Hombre Hay un defensa Colombiano Que va a llegar A Boca Los dos candidatos Son Tecillo Que hace rato Lo viene pidiendo Boca O Riquelme En fin Y apareció Dita El jugador que está En Newell Sol Boys Uno de esos dos Será Zaguero central De Boca Y es evidente Que ahí va a terciar O va a inclinar La balanza La opinión De Jorge Bermúdez Zaguero colombiano Que fue de Boca Y que hace parte De la comisión técnica Entonces me imagino Que él tiene voz fuerte Y definirán Ahora En términos económicos Debe ser mucho Iba a decir barato Menos costoso Dita Me parece Martín Es menos costoso Dita Y es más joven Tiene 25 Tecillo tiene 32 Llega de León Y puede ser lateral O central zurdo Ahora Ellos quieren reemplazar a Rojo Rojo es un central zurdo Que ha sido lateral Pero en Boca Fue central zurdo Quieren un central zurdo Ahí el zurdo Es Tecillo Pero Zita ha jugado De central zurdo Sí Pero es derecho Sí, es derecho Pero jugaba en la zona Sí Puede jugar de central derecho Pero él es derecho Y Tecillo es zurdo Porque hay un defensa Central derecho En Newells Que se llama Lema ¿Puede ser? Lema Sí Sí, que estuvo en Portugal Hola Me mandan De diario ASOficial Una Las once leyendas AS de América Dan este equipo Una selección de Jugadores de Sudamérica Friyol En la defensa jugarían Carlos Alberto Pasarela Nilton Santos Y Roberto Carlos ¿Qué tal? Pasarela El central zurdo En medio campo Ardiles Cito Sí Aquel compañero de Pérez Sigue 58 Y 62 Gerson Y la delantera No, pues que la delantera Es Martín Garrincha Pele Maradona No, pero Martín ¿Qué estás diciendo? Esa marranera No, no, no Eso es una obscenidad Eso es un irrespeto Y Ardiles me encantaba ese jugador Oís Un volante Chiquito Que era Sí, era Se veía frágil Pero era muy potente Muy rápido Muy directo también Derecho Jugó en el Tottenham Y jugadorazo El pitón El pitón ¿Qué te iba a decir yo? Darwin Quintero Termina contrato en la MLS Lleva tres temporadas por allá ¿No será que de pronto Cierra campaña Por acá en un equipo colombiano? Darwin ¿Y el se queda? Pues hombre Él se quedó sin equipo Ya lo despiden del Houston Dynamo Pero lleva mucho tiempo por fuera ¿No? Sí Tiene treinta y cinco años Mira que él Ven te cuento carachas Sí Resulta que él empieza en el Tolima Luego va a Rusia Se va a ir a Samara Allá Luego Vuelve al Pereira Luego va a México Que va muy bien Al Santos Laguna Oh, sí Luego Va a la América de México En el Minnesota está también En el 2018 Se va pues a la MLS Luego pasa al Houston Dynamo Esta temporada Treinta y dos partidos Ocho goles Cinco asistencias Treinta y cinco años Darwin Quintero Y no lo dude que Cualquier equipo colombiano Se lo llevaría Yo creo que Los que pueden Junior Nacional Junior Nacional A ver si las cuentas No me fallan Diez años por fuera de Colombia Le fue bien a Darwin Chiquitico Rapidísimo Hola Imagínate que él se va Con el tabaco Escobar Te acordar de Juan Carlos Le va para la Lucia Pero Escobar no terminó No No Él luego vuelve Juega en el Cali Juega en el Tolima Juan Carlos Escobar Hombre Me acordé ¿Sabes de quién? De Escobar Aguirre Un volante muy bueno Claro Que tuvo el Cali Y el Tolima Saludó a Escobar Aguirre Escobar Aguirre Era un interior Por derecha o lateral derecho Sí Escobar Aguirre Yo lo vi Yo lo vi nacer en el fútbol Porque yo era un pequeñín Un chiquillo Y sí me acuerdo De Escobar Aguirre Pues estás para trabajar En la fiscalía Yo lo vi Yo lo vi Lo detecté Lo Mira Era apenas un chiquilín Sí Mira que subastaron El balón Adidas Azteca Ese que tenía El árbitro famoso Del partido Entre Argentina e Inglaterra Con el gol de la mano La mano de Maradona O la mano de Dios ¿Sabes en cuánto Lo subastaron? No Martín Hay gente muy desocupada 2.4 millones de dólares 2 millones No hombre Martín Por un balón Si se era el balón Es que yo ahí Quedo mal desconfiado No sí Porque lo tenía el árbitro En esa época El árbitro guardó el balón Y se lo llevó Y lo tenía ya desinflado Y de pronto Yo creo que algo Con este balón Y lo puso Y le sacaron No Martín Le metió una bomba Y empezó Oye No pero te cuento Una peor Peor en valores La camiseta que usó Maradona Que él se la entregó A un jugador inglés Yo no sé a quién fue Ese jugador La subastó 9 millones de dólares Pero esa plata Iba para No sé Una fundación O otra Este El árbitro este Tunesino Eres este árbitro ¿No? Digo no No Que fundación La plata es para mí Y vendió el balón Bueno Martín Me gustó que el Palmeiras del Brasil Pasó la Suavemente la escoba Adelgazando un poco la nómina Y no tocó A Eduardo A tuesta Sigue el jugador colombiano En el Palmeiras Ah bueno Bueno El volante El volante de marca Que no fue titular Mira que Tiene 25 años A tuesta Y jugó Esta temporada Con Palmeiras 50 partidos La mayoría de suplente En Serie A Solo en 5 partidos Fue titular Ojalá que la temporada Que venga Pues juegue más ¿No? Y se va Escarpa Que es un volante Más ofensivo Vamos a ver Que va a pasar ¿No? Hay un volante Que se van a llevar Que es buenísimo Danilo ¿Cierto Hernán? Un volante El negro Es surdo Muy bueno Ahí puede quedar puesto Para tuesta El que si creo Que regresa a Colombia No El que si creo Que regresa a Colombia Es Cantillo Víctor Cantillo Del Corintias Que perdió la titular Con ese volante argentino Que llegó Y yo creo que regresa Aquí me contesta El hombre del audio Martín Hernández Vaquero Es que ustedes No oyen el sonido Del radio No Yo estoy oyendo El sonido de la radio A ustedes les ponen El del código No Que la suena La música La suena saturada Aquí Yo tengo Para tranquilidad El oyente Sonido interno De la emisora Y sonido externo De la 99.9 Yo tengo mi sonido Mi sonido muy interno No Lo digo espectacular Hernán Ese volante Que llegó Para Corintias Fausto Vera Le quitó el puesto Ese fue el que le quitó El puesto a Cantillo Fausto Vera Llegó Y chao Se olvidaron Una precisión Paolo Roberto Falcao El príncipe de Roma Como le decían Cuando jugó por allá Es el hombre Que va a manejar Al Santos Pero no va a ser Directamente El técnico En el campo El técnico En el campo Va a ser Odair Helman O sea Falcao Va a tener Una posición Como de gerente De administrador Y consiguió A Odair Bueno A Carachas Ojo con Helman El fue El asistente De Micale Rogerio Que fue Medalla de oro Con Brasil En los Juegos Olímpicos El técnico Era Rogerio Si Y la pareja Ahí era muy importante Odair Helman En esa selección Que gana La medalla de oro En Río 2016 Odair Helman Entonces llega Al Santos Estaba en el Emiratos Estaba en Al Guasal De Emiratos Árabes Unidos Hernán Fue técnico El Inter Y el Fluminense Muy bien señor Continúa Todo el estudio Si porque hay que pasar Estos mensajes Siguen llegando Respuestas Ronald Nincoda A Brasil Otro señor Da A A un señor Carlos León Que mantiene La fiscalía ¿Cómo diría eso? Bueno Y me recuerda Tacho Rico Que la Portugal Del 2016 2006 Llegó a semis Con Felipao Es cierto Estaba muy jovencito Cristiano Bueno Martín El América Pasó El América de Cali Pasó también La Escoba ¿No? Se van Definitivamente Alejandro Quintana Un delantero Argentino Que había traído El Bucaramanga Y que creo que Apenas llevó Aportó Tres goles A la América Treinta años Devuelven ¿Cuál? De barba Uno noventa Quintana Treinta años Formado en Huracán Bueno Devuelven a Lemus Al Once Caldas Y en cambio Elvis Mosquera Y Didier Pino Que jugaron poco Me parece Salen Pero la noticia Buena para la América Es que El español Falke Renovará contrato El hombre En los últimos partidos Ha mostrado calidad Para jugar Y creo que lo dejan Sí, está bien Elvis Elvis Mosquera Es un lateral izquierdo Entonces se va Y Lemus Es un extremo izquierdo Que Tuve una lesión Muy grave Empezando la temporada Pero pues Me imagino que va a recuperar El nivel Lemus Vuelve a Once Caldas Confirmo que la confederación brasileña Negó tener contactos Con Mano Meneses Porque como Tite anunció Que terminado el mundial Salga como salga Se retira Habían dado el nombre de Meneses La confederación dijo No Y me parece una actitud seria Si hay un tipo trabajando Pues Quizá Ana Polera Mencionara a otro Meneses ya estuvo En la selección Brasil Bueno Meneses estuvo Hernán Están ¿Cuál es el rumor? Que Meneses Podría ir a la selección Brasil No Ese era Ese era un rumor Y la confederación dijo No, no Que cuento Aquí hasta que el señor Tite No entregue el cargo Con su informe No quedará vacante En el puesto Mira que en 2011 2012 El técnico de Brasil Fue él No le fue bien Pero él ha ganado Es con Corinthians Y Cruzeiro ganó Copas de Brasil Es cierto Y sabes que Con Inter le fue muy bien Hernán Quedó de segundo O sea Llegó en la mitad Y de verdad que El equipo repuntó mucho O sea El Inter de Porto Alegre Con Mano Meneses Sigue tú en el estudio Hola El Real Cartagena Trae un defensa argentino De un equipo de segunda Llamado Fénix En Buenos Aires Tiene 30 años De apellido Gigli Era el capitán de Fénix Debe ser un zaguero Me parece Zaguero volado Defensor central Ah El defensor central Sí 1-92-B Sí Ya lo anunciaron La estatura No porque es central Sí Si me parece importante Pues digamos Para darse una idea De qué tipo de jugadores 31 años Mira que Gigli Sí Ya está en la página oficial Del Real Cartagena Estas noticias Me vuelven loco Me fascinan Hola Llegó del Fénix Del Fénix ¿Sabes quién llegó también alguna vez? Franco Torres Del Fénix Pero no de Uruguay Del Fénix de Argentina Sí Que está en tercera De muy despedida Martín No Que hay de la vida Que hay de la vida De Santiago Arias Hombre Que estaba para jugar Que ya estaba recuperado Y no volvió a saber de él Qué bonita pregunta No pues él está entrenando ¿Sabes que está entrenando En la sede del Alcorcón? ¿Ah sí? Se está poniendo en forma en España Pero está buscando equipo Sí Hernán Se está buscando Él en agosto Se quedó sin equipo Estuvo un momento Con el Atlético Venía a jugar en Granada Pero no pudo ser titular Desde el primero de agosto No tiene club Y en la temporada Esa que jugó con Granada Apenas jugó 12 partidos 4 de titular Está entrenando Se sigue ahí en esa sede Que te digo La del Alcorcón Tiene 30 años Bueno Martín El 13 de enero Cumple 31 Así como dijiste Que Campas Pues había ganado Y subido con el gremio También es este muchacho Quintero El defensa central Con Vasco de Agama También sube a la primera Pero es que Vasco de Agama Está buscando técnico Y creo que hay un portugués Que estaba en Inglaterra Bruno Laggi ¿Puede ser? Sí es Laggi Lo conozco claro Porque él estaba en el Wolverhampton Ah ese era el que estaba Sí No le fue bien Él fue técnico del Benfica Creo que él llega Cubría de una emergencia En el Benfica Y termina siendo campeón Si no estoy mal Él fue campeón Hace como 3 años Con Benfica Bruno Laggi Ya Y él fue técnico En buen tiempo Del Benfica B Muy ligado a este club Ah También estuvo En la temporada 21-22 Con Wolverhampton Ah Es que todos en Brasil Buscan como una Abel Ferreira ¿No eh? Ah sí Pero se puso de moda ¿No? ¿Cierto? Sí, sí, sí Bruno Laggi Que es portugués Sigue tú en estudio también Por favor hermano No, pues este sí me da Más saludable Que la hierbabuena ¿Eh? El profe Ortega El de Uruguay El que estuvo por acá En Colombia Eh Hoy debe entender Que no ve a Cavani Como en el mejor momento Cavani llegó No te acordás Es que siempre hubo duda De que estaba lesionado Después de Gattuso El técnico del Valencia Es el que había insinuado Que no lo veía del todo bien Y hoy Ortega Dice Pues mire No estamos muy seguros Del momento de él ¿No? Cavani Atención amigos Porque mira Cavani Debe ser en compañía De Darwin Núñez Y Luz Suárez Los atacantes de Uruguay En el Mundial ¿Cierto? Dice que está bien Del tobillo Cavani Que se siente muy bien Dijo Cavani Yo creo que Cavani Se siente muy bien Del tobillo Eso es lo que él dice Con tal de jugar Cuando da las noticias así Atención Cuando da las noticias Algo urgente Y el profe Ortega Hay entonaciones Que a uno Que uno logra enloquecer Bueno Profe Ortega Lo ve bien Pero que no lo van a arriesgar ¿Oís? Martín Sabes que Cristian Zapata Está En la lista De San Lorenzo Disponible De gran entender Que si hay una oportunidad Él se podrá ir ¿Te acuerdas que habían dicho Que Cristian Zapata De pronto Estaba por los lados De Colombia De no sé si De Nacional Algo así De pronto Porque Uno que se retiró Con él el mismo día Ese Torrico El arquero Ese ya decidió Ser dirigente Del San Lorenzo Puedes trabajar Con la Junta Directiva De San Lorenzo Se retiró Torrico 42 años tenía ¿Eh? Él empezó su carrera En Godoy Cruz Jugó en los Argentinos Y en San Lorenzo Ganó Liga Y ganó Libertadores Con San Lorenzo En 2014 Torrico Entonces se retira Torrico Se retira Torrico Amigos Necesito que En este fin de semana Te prepares mucho La garganta La garganta Te la cuidas Deja el cigarrillo Y todas esas cosas ¿Sabes que me está dando Como fiebre Hernán? Estoy sintiendo en este momento Como fiebre Pues estás como jugadores Que lesionaban el jueves Ay no Yo el domingo No juego esto ¿Sabes por qué te digo? Más maluco que Porque el lunes El lunes Ya tenemos Partido del Mundial Y para la tranquilidad De los oyentes Aquí este narrador Va a tratar De traerles la emoción Ustedes pegados A la TV Y nosotros aquí Le vamos dando Partido Haremos que Que resuelle Que rebuzne la masa El masacote humano Rebuzne Nuestros Nuestros tubérculos Carnales Que derreen Ya Mísate que nos vamos Ya terminamos por hoy La cita es para mañana Aquí Que ahora Haremos así Cordi Ay Dios mío Señoras y señores Ay No me han dejado Muchachitos Me aguanto a los nietos Pero este otro Ay Mire Sigan por favor Aquí que llega Contrarreloj Caracol Podcast